En Eroski llevamos ya más de una década trabajando en temas de igualdad y lo hacemos a través de nuestros canales de comunicación interna. El participar en este foro también nos da la oportunidad de poder trabajar temas concretos de una manera más profunda y a través de otros canales. También participar en este foro para Eroski es una oportunidad de generar colaboración y networking con otras empresas, con otras personas, más especialistas también en la materia, de manera que entre todos y junto con Emacunde podamos ir construyendo un futuro diferente. Por otra parte, también el foro de igualdad está teniendo ya mucho prestigio en el País Vasco y en Eroski, por ser también una cooperativa con liderazgo en el País Vasco, entendemos que también tenemos que estar colaborando en este foro. Por una parte, porque el 82% de las personas que trabajamos en Eroski somos mujeres, pero también la inmensa mayoría de nuestra clientela también son mujeres. Es que además Eroski es una cooperativa que parte de sus principios de igualdad, donde somos socias y socios y todos trabajamos y tomamos las decisiones de manera conjunta. Con lo cual, el tema de igualdad también es un tema de coherencia cultural con los valores de la cooperativa. Las personas que trabajamos en Eroski también tenemos que liderar a nuestras familias. También somos educadoras y educadores de nuestros hijos y nuestras hijas. Para poder educar en valores, también nosotros tenemos que formarnos. Con lo cual, todo lo que sea acercarnos a una educación igualitaria nos va a ayudar a trasladar estos valores a nuestras familias y, entre todos, construir un futuro mejor y más igualitario. Porque invirtiendo en nuestras personas más jóvenes, estamos invirtiendo en el futuro. Bueno, es evidente que estamos bombardeados de mensajes con un sesgo de género terrible. Y además, cada vez parece que vamos a más, parece que no lo estamos mejorando. Tenemos que ser conscientes de que esto pasa, porque si no somos conscientes, no vamos a ser capaces de buscar una solución. Y la solución la tenemos que buscar de manera colaborativa entre todas y todos. La solución hay que buscarla entre las personas, entre las empresas, entre las instituciones, porque entre todos y todas vamos a construir este futuro. Tenemos que trabajar entre todos para erradicar estos mensajes, con estos sesgos tan extremadamente sexistas, para poder construir unos nuevos valores.